¡Agua! Naruto versus no sé quién. Las nalgas del radar. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor radar? ¿Yo o tú? Yo. ¿Quién es el mejor? Yo. ¿Quién? ¿Quién? Que el público oiga. Que el público. Dame una R. Dame una R. Dame una U. Dame una B. Dame una E. No, puto. Sí, se está bien, comadre. Traga pasto, cabrón. ¡Oh, sí! ¿Qué pasto tan rico, Rada? Traga pasto, Rada. Sí, sigue te riendo hasta morir. Hasta morir. Reballando. Cap Stop. Pum! Esta rica Escucha. Yo.. yo ya se caído. Se despeggar a ellos como esto. A tu gatra Gatra Anda que tengo que volver sus Naruto Y Naruto va ganando por una vaina Y Naruto recupera la ventaja Oye, contra la cámara No A tu gato Ahora si, puto A tu gato 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 Hay que desmucarlo La muerte de un Naruto La muerte de un kokage Un kokage Un kokage Un kokage cerrado 5 4 Sigue la pelea de kokage Sigue la pelea de kokage Traleco sus kones de sombra Calzones de sombra Naruto gana Empate No, no No, no Así de No, no No, no No, no No, no No, no Solo ¡Logravaste! ¡Logravé! 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 ¡Logravé!